Recientemente, las fuerzas rusas avanzaron en dirección a Torex y New York, con imágenes georocalizadas publicadas el 10 de julio, que muestran a las fuerzas rusas avanzando hacia el sur de Torex, en dirección a las afueras del norte de Pivlidne, mientras que tanto fuentes rusas como ucranianas afirman que Rusia entró a Petrovskagora, al noreste de New York, amenazando con cortar la comunicación por el oeste, mientras que se dirige a la zona industrial. En unas semanas, Rusia penetró en el sector más fortificado de todo el frente, y ni toda la inteligencia de la OTAN lo vio venir. Mientras tanto, la presión en todo el frente es tal que, en Kachnagoricka, las principales fuerzas ucranianas se encuentran en plena retirada hacia las afueras norte y noroeste de la ciudad. Estos avances, aunque se deben a una combinación del uso de varias tácticas y armas rusas, ya sea el cavar túneles por debajo de las deferas ucranianas o el uso masivo de bombas termobáricas, hay un arma que resalta por sobre todas, y estas son las bombas FAB. Un soldado ucraniano cooperaba cerca de Torex, declaró el 9 de julio que las fuerzas rusas lanzan de 3 a 4 bombas planeadoras guiadas contra opciones ucranianas en Torex cada 30 minutos. Eso significa que los rusos pueden estar lanzando 72 bombas FAB, como mínimo, tan solo en el área de Torex. En ocasiones anteriores, hemos hablado acerca de la familia de bombas FAB, una familia de bombas de queda libre desarrolladas en la Guerra Fría por Unión Soviética, diseñadas para cumplir con diferentes roles, por lo que destanca por su practicidad, que corresponde a diversos diseños y pesos. Desde la básica FAB 250 desarrollada para destruir concentraciones ligeras de fuerzas, pasando por la famosa FAB 500, hasta la devastadora FAB 9000, que puede destruir con suma facilidad posiciones altamente fortificadas y enormes concentraciones de fuerzas. De esta rama central, se desprende en otras subfamilias que fueron diseñadas para otros propósitos, pero que siguen muy de cerca el diseño original de las FAB, como lo son las bombas SODAP, una de sus familias menos conocidas y más devastadoras de todas. En la reciente guerra de Ucrania, se han convertido en una de las armas más famosas, pues Rusia las han modificado con kits u MPC, que incluyen componentes como alas desplegables, sistemas de navegación inercial, GPS, y a veces, láseres para guiar la bomba hasta su objetivo. Esto les permite pasar de simples bombas de caída libre, o como llaman la presa occidental, tontas, a bombas de precisión o planeadoras. Y conforme la guerra sigue escalando, Rusia les tiene ejemplares cada vez más pesados, y en última instancia, ha decidido hacer uso de la temible FAB 3000. Hace unos meses, en su debido momento, solo dimos pequeños detalles de qué era esta bomba, y supuestos indicios sobre su uso temprano en Ucrania. Pero ahora, con más información revelada, y con una nota oficial sobre su empleo en suelo ucraniano, podemos indagar mucho más en esta bomba. Así que siéntense cómodos, que en esta ocasión, veremos todos los datos revelados de la FAB 3000, su empleo, y cómo ha impactado en el escenario global. De entrada, la FAB 3000 M64, al igual que sus hermanos menores, es una bomba diseñada en los años 60, en el contexto de la Guerra Fría. El propósito de la misma, según los soviéticos, y ahora rusos, era la de destruir emplazamientos altamente fortificados, así como puestos temporales en puntos críticos o demasiado próximos a las líneas de contacto. Para ello, tomaron el diseño de sus hermanos, lo que le otorgó una forma maleable y adaptable para ser actualizada a las nuevas tecnologías, característica que vemos actualmente. Con una longitud de hasta 5 metros, un diámetro de 70 centímetros, con 3067 kilogramos de peso, la mitad de ellos explosivo, la FAB 3000 no tiene nada que envidiarle a los cañones navales del siglo pasado, pues fácilmente puede igualar su poder destructivo al dejar un enorme cráter de hasta 80 metros de diámetro y de 20 metros de profundidad. Cierto es que esta bomba, sin el propio kit de guiado, no es exactamente precisa, pues las evaluaciones soviéticas sobre la FAB 3000 indicaron que tiene un margen de error de hasta 100 metros. Sin embargo, tiene una onda expansiva que es capaz de destruir todo aquello que se encuentra a 40 metros, dejar en estado crítico a cualquier cosa en 500 metros, y todavía lanzar un golpe atronador hasta los 1200 metros, que puede ocasionar hasta daños cerebrales en el mejor de los casos. La FAB 3000 tiene un propósito muy específico dentro de su familia y con ello medios de transporte igualmente únicos. En su momento, la bomba solo puede ser transportada por bombarderos estratégicos, quienes serán los únicos medios adecuados para llevar con seguridad estas pesadas bombas. Entre ellos tenemos a los Tupolev T-4, T-16 y T-22, pero su diseño adaptable le permitió modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos, por lo que ahora, hasta el ligero Cazas U-34 es capaz de transportar a estas bestias que han recibido sobrenombre de Mini Bomba Atómica. En un video que hicimos hace meses sobre la FAB 3000, mencionamos que era difícil adaptar esta bomba, y con justa razón. Cuando se tiene tanta masa, se vuelve un reto poder diseñar un kit planeador o UMPK, como el que aportan sus hermanos menores, que se ha dado bastante eficaz como para dirigir esta bomba. Shuigú no duda en mencionar que fue así, y que los ingenieros rusos tuvieron muchos problemas para diseñar y modelar un sistema UMPK confiable capaz de guiar la bomba sin tener fallas, ya sea a la hora de lanzamiento o durante el vuelo. Pero una vez más, nos han sorprendido con Imposible, y crearon un kit que ha vuelto a la bomba hasta un 75% más precisa. Con esta bomba finalmente lista y equipada para ser llevada a Ucrania, el jueves 20 de junio se registró por primera vez el uso de la FAB 3000 sobre el suelo ucraniano, específicamente sobre la ciudad de Lipsi, donde se presume había un puesto de mando ucraniano. El video en concreto nos muestra un edificio que es rápidamente destrozado por una enorme explosión. De acuerdo a los datos revelados, la bomba cayó a 10 metros del objetivo, dejando al edificio en estado crítico, con su integridad estructural comprometida y básicamente inutilizada. Si bien esta es la primera vez que se hace público el uso de la bomba FAB 3000, existe la posibilidad de que haya sido usada con anterioridad. Un reporte tanto ruso como ucraniano indica que, en el mes de abril de 2022, un puesto de avanzado ucraniano fue destruido por una de estas bombas. No se tiene registro exacto de la ubicación y los pocos medios que lo reportaron tampoco entregan muchos detalles. Pero un testimonio ucraniano nos dice que su campamento estaba cerca de un bosque y durante una noche una enorme explosión asoló la zona arrasada con todo el campamento. A la mañana siguiente, los sobrevivientes salieron en busca del origen de la explosión y encontraron que hacia el metro de su posición había un cráter gigante que peinó el bosque y destruyó completamente su campamento. Este sería el primer uso de la FAB 3000 en este conflicto. Eventos más recientes siguen el mismo patrón. El 30 de junio, el punto de control del primer batallón mecanizado de la 41ª brigada mecanizada ubicada en la ciudad de Elgorowskoye, nombre en clave en New York, fue arrasado con una bomba FAB 3000. Andrew Rudenko, periodista del VGTRK, escribió en su Telegram que un gasasus-34 se aproximó a su posición y dejó caer una de estas bombas modificadas con el kit UMPK sobre el punto de control. No da detalles de los resultados, pero a ciencia cierta, no cabe duda de que dicho punto debió ser arrasado por completo. Antes de continuar, hay que dar un dato muy importante. La instalación del UMPK en las bombas FAB ha permitido que los cazas realicen sus ataques fuera del alcance de los sistemas anteriores ucranianos. Los U-34 son capaces de lanzar sus cargas a 70 kilómetros de distancia de sus objetivos, por lo que se mantienen lejos de cualquier amenaza que pueda derribarlos tanto a ellos como a las bombas. Esta capacidad no solo les permite evadir los sistemas ucranianos, sino que dificulta su capacidad para interceptar las bombas e identificar su destino final. Retomando, la FAB 3000 está siendo usada como arma de desmantelamiento, es decir, es lanzada sobre posiciones concretas o que son de gran interés para los rusos. A diferencia de sus hermanos que son lanzados contra cualquier objetivo en el campo de batalla, la 3000 tiene objetivos específicos, ya que su finalidad es desmantelar cualquier red de mando, así como posiciones críticas que pueden mitigar el avance de sus aliados. En todos los ataques registrados, la bomba siempre tiene como objetivo algún punto de control, puesto de avanzada o un centro de mando. Finalidad que en Occidente no podía ser comprendida. Algunos analistas occidentales mencionan que la FAB 3000 es una suerte de armatroste que Rusia está usando como propaganda, con la finalidad de demostrar su fuerza e infligir temor a los aliados de Ucrania, pero ignoran por completo el objetivo y razón de ser de esta bomba. Pero no se trata de una bomba de propósito general, que puede ser lanzada en cualquier momento y sobre cualquier cosa. Es una bomba especializada, con propósitos muy específicos. Tal así lo cree el bloguero Peter Bomber, quien dice que es más activo el uso de bombas menores. Sin embargo, estas bombas son usadas para cualquier objetivo sobre el terreno, y no la de destruir un objetivo específico dentro de un grupo. Caso curioso, porque es la misma forma de pensar los occidentales con su filosofía de supresión. Destruyó un objetivo único de entre muchos, y aún así, no pueden comprender la finalidad de esta bomba. Pero incluso si la FAB 3000 está siendo usada como medio propagandístico, está teniendo buenos resultados. En las populares revistas alemanas, Bill, Focus y de los estadounidenses como The National Interest, se alerta a las capacidades destructivas de esta bomba, alegando que Ucrania se enfrentará a un nuevo desafío que podría ponerlo más la balanza a favor de Rusia, debido a la falta de sistemas antiaéreos competentes que puedan detectar y destruir esta nueva amenaza. Una nota de las publicaciones nos dice, la FAB 3000 es una bomba cuya existencia ni siquiera se puede imaginar durante mucho tiempo, porque estamos hablando de una bomba que es más pesada que un minibus Volkswagen. Esto fue escrito en la revista Bill y su autor dice que la FAB 3000 representa un peligro no solo para Ucrania, sino para Occidente. En Estados Unidos se tiene una idea similar. Si bien la preocupación sobre el uso de la FAB 3000 no es tan alarmante como en Europa, sigue siendo alta. El ISW dice, el hecho de que las fuerzas rusas hayan descubierto cómo lanzar el FAB 3000 es un logro significativo y aumentar el potencial disruptivo de los continuos ataques con bombas planeadoras de Rusia contra las fuerzas infraestructuras ucranianas. Esta declaración ha sido el preámbulo de otras ideas que nos dicen que la FAB 3000 será un nuevo reto que el país deberá enfrentar y que se deben buscar contra medidas más eficaces para repeler estos ataques ante la duda de que los sistemas Patriot y los cazas F-16 se vean incapaces de cumplir con la tarea de derribar estas bombas y sus transportes. Asimismo, se han levantado las alarmas sobre el posible uso de ejemplares aún más grandes, como la casi mítica FAB 9000. En su momento, dijimos que incluso el uso de las 3000 bajo estas nuevas medidas de guía era algo casi impensable y muy poco probable de que sucediera debido a la lectura que teníamos del conflicto. Pero ahora que dicha lectura ha evolucionado y la FAB 1500 y 3000 han sido puestos sobre la mesa, la idea de pensar que algo tan grande como su hermano mayor, la FAB 5000, se ha sometido a la misma modernización y futuro empleo, no es tan inviable como pueda parecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!